Música ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti No busques más couriers de durosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco Nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja y en el mejor tiempo Envío su plata Señoras y señores Bienvenidos a un nuevo Letreando Hoy vamos a tener un Letreando polémico porque vamos a hablar de un personaje histórico que suscita polémicas y es Rómulo Betancourt Amado por unos, odiado por otros Hoy vamos a hablar de Rómulo Betancourt con base en dos libros fundamentales Rómulo Betancourt Político de Nación y Rómulo Histórico de Germán Carrera Damas Hoy en Letreando Rómulo Betancourt El personaje que tanta gente ama pero a la vez tanta gente odia y es que es un personaje polémico un personaje que si algo hay que decir es que comienza teniendo un pensamiento político cuando es muy joven estamos hablando de 15 años, 14 años Guatira, Estado Miranda pasa por distintos exilios en medio de la dictadura de Juan Vicente Gómez y después de la dictadura militar de los años 40 y de principios de los 50 después todo el periodo de Marcos Pérez Jiménez y al final Rómulo Betancourt se convierte en un ferviente anticomunista ¿Cómo explicar a un personaje como Rómulo Betancourt que en teoría era un teórico del comunismo al principio o así lo han querido vender y después tener a un personaje que termina convirtiéndose en el más grande enemigo que quizá en su tiempo tuvo Fidel Castro en estos lados del mundo? Bueno, es un personaje polémico no hay otra manera de decirlo y me voy a permitir el día de hoy con ustedes reflexionando sobre lo que se ha convertido también como en una nueva tendencia de la historia de Venezuela que es revaluar la figura histórica de personajes como Carlos Andrés Pérez como Rómulo Betancourt como el propio Marcos Pérez Jiménez como el propio Arturo Uslar Pietri como el propio Carlos Rangel que son personajes como que en su momento y bueno, habría que entender que quizá a la historia hay que dejarle que corra el tiempo porque uno no puede tener la misma mirada sobre un personaje histórico que se tiene cuando está vivo hay personajes que ya son históricos estando vivos que se tiene luego que muere y más aún que se tiene luego de que pasan 20, 30, 40 y 50 años de su muerte hay cosas que ameritan ser reposadas hay cosas que ameritan ser pensadas y en parte el legado bueno, malo con cosas más o menos que tienen estos personajes históricos creo que ameritan ese reposo que a veces confiere la historia y el paso del tiempo entonces creo que con Betancourt ha pasado eso con Betancourt hay una tendencia hacia finales de los 90 y principios de los 2000 de este siglo XXI en el que Rómulo Betancourt es reevaluado como personaje histórico y Rómulo Betancourt cuando yo comienzo a interesarme por las cosas de política por allá por el año 2005 2006 2007 quizás Rómulo Betancourt estaba poniéndose de moda por decirlo de alguna manera y recuerdo muy vividamente que estaba poniéndose de moda por libros como este Rómulo Betancourt político de nación yo compré este libro más o menos por aquellos años pasillo de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela de hecho esta edición es primera edición este libro después fue reeditado varias veces pero esta es primera edición del año del año 2004 estaba poniéndose de moda Betancourt yo lo debo haber comprado en el 2006 o 2007 recuerdo que me costó algo así como 50 bolívares hasta regatí porque costaba 55 y me rebajaron 5 bolívares o 5 mil no recuerdo ni cómo era el cono monetario de la época pero este libro para mí fue clave y por qué fue clave este fue el libro bueno aquí está marcado mire bolívares fuertes 69 creo que me rebajaron 4 bolívares y me lo dejaron en 65 recuerdo que le dije al vendedor del pasillo de ingeniería le dije oye pero déjame algo para el pasaje chamo pues daba en metro en autobús y tal y le metí ese cuento y el tipo dijo bueno está bien dale dame 65 recuerdo esa rebaja dice aquí en la parte de atrás del libro esta será sin duda la obra fundamental esclarecedora de una personalidad tan polémica como la de Rómulo Betancur político venezolano que generó y transformó un lapso importante de la historia venezolana y por ende latinoamericana Manuel Caballero en su papel de historiador pero también de protagonista está complementando así su análisis del siglo XX en Venezuela y nos dice con valentía personal e intelectual y académica que durante muchos años nos opusimos a la acción política de Rómulo Betancur y a su creación el partido de acción democrática pero no venimos con este libro de regresos ni de arrepentimientos tampoco es que ahora hayamos escogido el fácil observatorio de la imparcialidad nada de eso ni renegados ni jueces ni observadores asexuados oye me gusta ese término hemos en dos palabras tratado de estudiar al personaje y su época en historiens hablamos en latín lo cual quiere decir que tratamos de comprender al hombre y a su tiempo en su contexto ideológico y epocal confrontando su acción con sus propios propósitos este es un libro que para mí fue fundamental les decía porque este fue el libro que marcó para mí el inicio de una ilusión que después se decantó en mi inscripción como militante en acción democrática en el año 2006 2007 quizás ¿por qué? porque yo me creí este libro porque este libro funcionó para mí como un alimento que buscaba para alguien que buscaba de qué comer en el campo de la fe política y de la definición política yo en ese momento ya había leído algunos libros de izquierda no es que había leído el capital de Marx pero había comenzado a entender pues las relaciones entre el Estado la economía los ciudadanos cómo se formaba pues esa dirección esa relación bidireccional me comenzaba a inquietar por cómo funcionaba la economía me comenzaba a inquietar por cómo había funcionado la economía petrolera en Venezuela y por alguna razón en una época en la que aunque Betancur era un personaje que se trataba de redescubrir de que buscaban darle otra mirada a un Rómulo Betancur que había sido muy maltratado por la historia también como fue Carlos Andrés Pérez como fue Uslar Piet y como han sido muchos personajes no estaba de moda hacer adeco o sea Acción Democrática que en aquella época como bueno mucho tiempo después estaba ya gobernada por Henry Ramos Alup no tenía muy buena prensa pero a mí me pareció que lo que plasmaba Caballero en este libro sobre de Rómulo Betancur y su obra que era Acción Democrática toda la manera histórica como se contaba aquello a mí me enamoró y yo me comí el cuento de cómo un hombre pues se decidió a transformar un país y ese cuento me llevó a mí repito a inscribirme en Acción Democrática ¿qué tenemos en este libro? este es un libro que repasa toda la vida de Betancur fundamentalmente en tres etapas y los quiero las quiero mencionar como las dice el índice del libro porque es interesante por ejemplo la primera etapa es la del Rómulo Betancur revolucionario el hombre del partido y entonces es como funda un partido en que cree Betancur cuando está comenzando esto es lo que el propio Caballero llama la etapa garibaldiana de Rómulo Betancur es decir cuando Rómulo Betancur pensaba que se iba a montar en un caballo y iba a lograr tomar el poder de manera revolucionaria pues iba a ser como hicieron otras revoluciones en América Latina para tomar el poder esa es la primera etapa de Betancur luego hay una segunda etapa que él llama el transformador el hombre que ya está en el poder y este es Betancur gobernando y no de gratis le llama al reformador el reformador es el Betancur que ha aprendido que todos los preceptos de la izquierda clásica en teoría no son no son aplicables realmente o sea la teoría es una cosa y la práctica es otra cuando llega a Venezuela a gobernar primer experimento de gobierno año 45 de la junta revolucionaria de gobierno y luego segundo gobierno a partir del año 59 Betancur se va a dar cuenta que cada vez es más importante en un contexto de bipolaridad mundial donde los Estados Unidos tiene zona de influencia y la URSS extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tienen otras áreas de influencia en el mundo lo importante es decidir con quien te cuadras tú y ahí está el ejercicio quizá de balanceo político más importante que se ha hecho en este lado del mundo durante esta época que es como Betancur le logra sobrevivir a la izquierda y le logra sobrevivir también a los yanquis como dice la izquierda pues al imperio a los Estados Unidos fundamentalmente haciendo una estrategia de acercamiento hacia los Estados Unidos de política exterior muy responsable muy pragmática con respecto a lo que significaba entender que Venezuela era un país petrolero que se quería hacer un proyecto de modernización capitalista de que nosotros no íbamos a transitar hacia el socialismo y así Betancur que al final pues aunque él no quiera va a terminar siendo un reformista o un socialdemócrata crea un proyecto que concilia el proyecto de desarrollo capitalista con la intervención del Estado donde habría matices socialistas que es lo que tenemos en Venezuela en nuestro muy particular Estado de bienestar muy criticado por cierto y muy criticado por mí incluso también eso sería materia de otro video pero eso es lo que tenemos con las dos primeras etapas la tercera etapa que es full interesante es Rómulo Betancur como un conservador dice acá el hombre de bronce también le llama Manuel Caballero recuerdo yo a esta etapa de Rómulo Betancur la etapa del piache porque ya Rómulo Betancur está viejito sale del poder y se convierte pues prácticamente en una catedral se convierte en un hombre que se va al exilio incluso porque no quiere influir en los destinos de acción democrática pero que a final de cuentas tiene que influir porque el paso por el poder de Rómulo Betancur marca un antes y un después en Venezuela entonces se convierte en un referente moral se convierte en un tipo en el que a final de cuentas siempre había que consultarle se convierte en una persona que era aún no queriéndolo era la referencia obligada de los adecos y bueno hasta que muere Rómulo Betancur estamos hablando de una etapa donde dice caballero que es un conservador no será un conservador estrictamente dentro de promover la economía liberal o de promover el programa conservador que conocemos nosotros como conservador a nivel mundial pero si se convertirá en un tipo sumamente más anticomunista de lo que fue incluso cuando estaba gobernando Betancur se convierte en un anticomunista hasta sus últimos días viniendo de ser fundador del partido comunista costarricense y además se convierte en un tipo absolutamente implacable con la corrupción se convierte en un tipo absolutamente crítico incluso de la deriva que está tomando el propio modelo político que él creó o sea tú ves el Betancur de los años 77, 78 y ya es un Betancur crítico con el sistema que se había creado a partir de la derivación de sus gobiernos que fue básicamente la gran Venezuela en los años 70 con Carlos Andrés Pérez eso lo vamos a ver nosotros en ese tercer Betancur entonces en resumen un libro que es súper interesante porque te narra muy fácilmente de muy fácil lectura a mí me enganchó este fue el libro que me enamoró a mí te narra muy fácilmente cómo vamos a terminar teniendo tres etapas en la vida de Romulo Betancur y pasando y pasando al otro libro vamos a poner este por acá este es un libro que leo después de aquel este libro lo debo haber leído yo cuando estaba ya en Acción Democrática a punto de irme en el año 2012 2013 de hecho fíjense que está firmado yo me acabo de recordar que está firmado por Carrera Damas y me lo dedicó y tiene la fecha allá abajo 2013 o sea que este libro yo lo debo haber leído por esa época y para que vean que lo leí mira ahí está todo rayado es un libro interminable este libro tiene 500 páginas 480 páginas más o menos mire hasta la última está rayada tiene unas anotaciones por allí mire este libro es súper complicado de leer este es un libro que en teoría no es para cualquier lector yo recomendaría si uno quiere conocer la vida de Romulo Betancur comenzar por el libro de Caballero y leer este yo afortunadamente lo pude hacer no sabiéndolo sino por temas temporales primero salió aquel después salió este y bueno ya yo había leído un poquito de Betancur había leído un poquito por aquí lo tengo aquí está este es el Venezuela Política y Petróleo que es un libro súper difícil de leer también pero qué es lo interesante de este ejemplar que está acá vamos a tener un libro en el que Romulo Betancur es estudiado no por lo que hace no por lo que se piensa de él es por lo que Romulo Betancur formula como pensamiento esta es una biografía del pensamiento político de Romulo Betancur y cuál es la diferencia entre hacer una biografía entre lo que se hace a partir de lo que se hace de lo que los demás ven perciben de ti que hacer una biografía a partir del pensamiento político de un personaje es meterse en la cabeza de ese personaje y eso lo logra Carrera Damas en este libro por eso que es un libro tan difícil de leer porque es tratar de descifrar por qué Romulo Betancur se convierte justamente de un comunista o de un tipo que estuvo cerca del comunismo fundó un partido comunista fuera de Venezuela y fundó un partido en Venezuela que al principio tenía visos que tenía pistas de ser un partido de izquierda revolucionaria y luego se va moderando hasta convertirse este en un partido socialdemócrata y donde Betancur incluso va a tomar visos conservadores dentro de su pensamiento y visos absolutamente defensoras del capitalismo en algunos casos entonces eso es lo que va a estar en este libro es un libro no es una biografía es una biografía si cabe el término hecha a partir del pensamiento de Betancur documentos análisis de Carrera Damas de cómo evoluciona el pensamiento de Betancur y él va estableciendo como que esas conexiones de por qué ocurre esto por qué ocurre lo otro con Betancur qué es lo que piensa Betancur en ese momento vamos a leer también la tapa que está aquí atrás dice Rómulo histórico constituye un ensayo de interpretación de la personalidad histórica de Rómulo Betancur en la génesis e instauración de la democracia moderna en Venezuela el propósito expreso de su autor mira aquí está no es el de componer una biografía personal sino el de contribuir al conocimiento de la personalidad sociopolítica de Rómulo Betancur cuya significación sostiene Carrera será mejor apreciada al enfocarse en el largo periodo histórico Germán Carrera Damas se propuso poner en relieve el rasgo que considera más expresivo la personalidad histórica de Rómulo Betancur a quien no vacila en denominar como el padre de la democracia moderna en Venezuela o como prefiere llamarla de la democracia a la venezolana y bueno otras cositas más allí hay una frase de este libro que a mí me marcó que es porque Carrera termina alabando la personalidad histórica de Rómulo Betancur Carrera va a terminar alabando a Rómulo Betancur porque dice es de los pocos personajes históricos que van a lograr lo que yo denomino vencerse a sí mismo ¿qué es que un hombre se venza a sí mismo? que un hombre se venza a sí mismo es que independientemente de que a sus 20 años pensaba que había que tomar el cielo por asalto y de que había que hacer la revolución y de que pues Marx había escrito el nuevo evangelio político de las sociedades mundiales ese mismo hombre a los 23 a los 24 a los 25 va evolucionando él en sus lecturas en su pensamiento en su comprensión de la sociopolítica y ese hombre va a terminar decantando su pensamiento hacia algo que puede ser diametralmente opuesto a lo que defendía ardorosamente tres años antes claro no es que puede renegar de su pasado y decir ya yo no soy yo me salí no es tan fácil es lograr demoler lo que tú defendías a tus 20 años teniendo 25 30 35 pero hacerlo de una manera tan consistente teórica y filosóficamente que tú te venzas a ti mismo es decir que tú lo que eras hace 20 años ya no lo eres a los 35 y eso pasa muchísimo en la vida pero para un político es muy difícil cuántos políticos no tenemos nosotros que tienen 30 40 años y los estamos viendo y dicen lo mismo que decían hace 30 o 40 años mientras hay políticos que uno los ve que también tratan de tirar lo que llaman la voltereta pero que no nos dan una explicación de cómo se produce eso que en la literatura llaman una elipsis es decir un cambio de aceras una un cambio de postura porque tú el lunes decías que por ejemplo este gobierno es una dictadura y el viernes ya dices que no es una dictadura sino que bueno es una democracia en la que podemos participar a través del voto y hay que hay estado de derecho y tal ese tipo de cosas las vemos mucho en Venezuela lo que no vemos es gente como esta que escribe que da discursos o que dio discursos y que a través de ese planteamiento político que hace te terminan convenciendo que ellos han llegado a su vez al convencimiento de que lo que estaban planteando 10 años antes era totalmente erróneo y que no solamente se están arrepintiendo sino que están tratando de dejar una propuesta una solución a eso que ellos originalmente plantearon eso es vencerse a sí mismo eso es lo que dice Carrera que lo logra Betancur al final de su vida no todos los políticos lo logran muy pocos políticos lo logran esa frase a mí me marcó y por eso me quedé con este libro de Carrera Dama que repito es un libro como toda la literatura y me perdona el doctor Carrera pero yo siempre lo he dicho con el mayor de los respetos es como toda la literatura de Carrera una literatura muy muy difícil de leer pero que cuando tú logras entrar en las claves de comprensión de Carrera eso que él tiene como método histórico de los períodos y de entender a la democracia venezolana como una ida y venida en cuanto a los retornos autoritarios los retornos de las tiranías los retornos de las autocracias tú vas a entender muy bien la historia de Venezuela y vas a sentir que has evolucionado en tu comprensión de la historia de Venezuela lo cual para gente como yo que es aficionada a la historia y como ustedes probablemente que somos aficionados a la historia de Venezuela es una extrema ganancia entonces este libro va por ese lado mi recomendación en este canal donde ya habíamos hablado un poco de Betancourt quería traerles un video de comparativa entre estos dos textos no hay ninguno mejor que el otro sino que hay dos textos uno muy fácil de leer con mucho rigor histórico también pero con una prosa verdaderamente divina para leer o sea muy fácil de leer como caballero en general y otro que es un poco más complicadito uno que exige más del lector y que exige algunas bases que uno tiene que tener sobre la persona de Rómulo Betancourt para poder meterse en este pero es un libro que yo creo que complementa no digo cierra porque nunca el saber está cerrado en ningún área del conocimiento pero que complementa muy bien a quien quiera tener comprensión histórica sobre la figura histórica valga la redundancia de Rómulo Betancourt dos libros que les he querido traer el día de hoy por favor no dejen de leerlos y por favor como siempre les digo al final de cada uno de mis videos no dejen de apoyarme en Patreon Patreon.com te encantó esta sección quieres que la haga más seguido bueno apóyame en Patreon Patreon.com slash Neo Adolfo con tu apoyo me ayudas a seguir a seguir haciendo este contenido y además a seguir haciendo también los otros materiales que habitualmente estamos colgando en nuestro canal de YouTube y el otro contenido que está saliendo también a través de Patreon gracias también a la gente que se suscribe a nuestro canal en la parte de abajo de este video vas a conseguir tanto el botón para suscribirte como la campanita activa la campanita también es muy importante para que cada vez que subo nuevo contenido tú puedas estar viéndolo casi que en primera fila se suba el contenido y el sistema te avisa que hay nuevo video también para que no te lo pierdas de inmediato allí en el canal gracias por los comentarios gracias por la difusión a través de sus redes sociales te encantó este video también para que más gente se acerque a la historia compártelo a través de Twitter a través de tu Facebook a través de una publicación en Instagram compártelo lo agradezco muchísimo nos vemos la próxima ocasión en un nuevo Letreando hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!